De acuerdo con información suministrada por Odilia Vidal Vecina de Tierra Prometida en Pérez Celedón, un adulto mayor quien tenía más de ocho días de estar en cama y por la dificultad que se le hace salir por unas gradas ya que le construyeron un muro frente a su casa, tuvo este lunes que llamar a la familia a la Cruz Roja para poder trasladarlo debido a su condición. La situación se complicó mucho porque a pesar de los dolores, el señor tuvo que caminar debido al mal estado de las calles y la falta de acceso. Esto es una emergencia que ahorita sucedió aquí en el Bajo de la Prometida. Vea que este señor tenía que sacarlo en la cama y no pudieron por estas gradas. Eso lo debemos a esta fundación tan maravillosa que nos está haciendo las carreteras. Esto es lo que es una emergencia, vea, por eso nos quejamos tanto con estas calles, porque vea, vea todo esto lo que ha pasado, este señor no puede ni caminar y lo tuvieron que sacar así, caminando. Esto es lo que uno no entiende definitivamente. Como una emergencia así y ponen al señor a caminar, es un señor que se descompone y vea, lo llevan a caminar. Esto es lo que uno no entiende. En reiteradas ocasiones, los vecinos denuncian este proyecto de bono comunal en tierra prometida, el cual no avanza y tienen estos serios problemas.